Amigos, la visita del candidato Jorge Álvarez Maínez a la UAM de Xochimilco fue un completo y rotundo fracaso. Maínez no solamente fue abucheado, sino prácticamente lo sacaron de la universidad. Él dijo, se plantó y dijo no me voy a ir. Sin embargo, en medio de todo este caos, mis queridos vecinos, fue captado, quedó grabado el abuso de uno de los ayudantes de Jorge Álvarez Maínez. Esto de verdad, esa chica a la que este individuo tocó debería de proceder legalmente en contra de esta persona que se hace bien menso porque finge, finge que no que no fue a propósito, pero a todas luces, mis amigos, esto no es sacado de contexto, es una realidad. Manuel Pedrero lo comparte y dice, ojo, un hombre de la ayudantía de Jorge Álvarez Maínez acosó a una mujer. Este es el tipo de asquerosos que tiene la nueva política. No supuestamente Movimiento Ciudadano tiene capturados a los jóvenes que son los que más los apoyan. Pues en esta ocasión les voy a presentar una serie de videos en donde se demostró lo contrario en esta universidad. Chéquense el video, mis amigos. Vamos a revisarlo. Ustedes me dicen qué opinan. Si fue a propósito, si fue algo completamente sin querer. Para mí fue un completo abuso. Chéquense lo. Madre, Madre, Madre! Madre, 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 Madre! No, que no los empuje, que no los empuje! Madre, Madre! No que no los empuje! Madre, 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 Madre! Muy bien, ¿qué opinan? ¿Fue a propósito? ¿Fue sin querer? Yo veo toda la intención Del individuo este Que está aquí en la pantalla De tocarla, por supuesto que esto fue A propósito Hasta la volteó a ver Y como si nada De verdad que esto es Repugnante Es miserable En medio, insisto, en medio del caos El individuo Aprovecha esa situación Para tocar a la chica Ahí déjenme Su comentario Y bueno, pues siguiendo con la información Pues básicamente Les digo que fue un fracaso absoluto Porque aparte de que le gritaron Fuera Maynes, pues también le cuestionaron Sobre sus, incluso sobre sus Iniciativas Sobre cómo pretende Erradicar la vieja política Teniendo él Un gabinete Tan gacho como lo tiene Incluso mencionaron a Sandra Cuevas Escuchen a esta alumna Blancos privilegiados Acá hay otro edito Muy bien Este otro video También lo comparte Manuel Pedrero Escribe él Pero qué belleza Los jóvenes Que dice conquistar Movimiento Ciudadano Muestran por quién votarán Y es por la cuarta transformación Así pusieron en su lugar A la marioneta De Jorge Maynes Los universitarios Chéquenlo Primero vamos a hacer Las propuestas originales Porque todo lo que han dicho Ya se preocupa en el congreso Y desde otro Y otra cosa No te encuentres El trabajo de las mujeres El sistema de cuidado Fue expulsado por Clara Y el dinero Lo sabe El segundo El tema de la agua ¿Quién sabías que se conmigo Era el caminero De la agua Conmigo La secretaria de salud ¿Quién sabías que se conmigo Igual? Ustedes van a ver Que el mercado Y el movimiento Ciudadano Tiene como pregunta Ventear El liberalismo Y el libre mercado Porque el libre mercado Bueno No La libre competencia Lo único que realiza Es aumentar La brecha De desigualdad De reyes Y por último La libre Estuviste hasta aquí Hablando del aborto Y de todo Es que están a favor Pero los progresos Los que gobiernan Movimiento Ciudadano En los progresos No ha pasado de ahí ¿Por qué? Porque ustedes No la prueban ¿Cuándo la van a probar ustedes? No Y son mayoría En el congreso Y ustedes son la mayoría En estos congresos Claro Claro Pues allá está vecinos El valor de esta Universitaria De verdad Aplaudible Qué bueno Qué bueno Que lo hacen Qué bueno Que son cuestionados De esa manera Lo mismo Lo ocurrió A la señora Galvez Se enfrentan A la realidad Esta es la realidad De ellos Escuchen Una vez más Les agradezco a ustedes Por estar aquí Y gracias al candidato De una fiesta Y participar en esta Constitución de diálogo Pues vamos a Bueno pues ahí tienen Les tienen que pedir Que por favor Se callen Porque pues No podían Ni siquiera Comenzar el evento Así fue como Terminó saliendo Jorge Álvarez Maynes De esta universidad Muy bien mis amigos Ahí lo tienen No fue un día de campo Le gritan a Jorge Álvarez Maynes Él evidentemente En sus redes sociales Pues escribe Lo que los medios Jamás van a publicar De mi visita A la UAM De Xochimilco El punto de vista De las y los estudiantes Que por cierto Están desenmascarando A varios Falsos estudiantes En redes sociales Ahora resulta Como siempre Incluso le comentan Neta Vas a empezar Con la retórica De los falsos estudiantes A lo mejor Es verdad Que te puedes ir Del PRI Pero el PRI No se va a ir De ti Criminalizando estudiantes Como la vieja política Esto fue lo que compartió Álvarez Maynes Bien Ahí lo tienen Para él Pues como siempre Igual que el que dice Xochitl Galvez Cuando fracasan Tienen que decir Que no Que no fue así Que la realidad es otra Pero bueno Ya vimos mis amigos Ya les presenté Varios videos Del fuerte Abucheo Sobre Jorge Álvarez Maynes Y sobre todo Esta situación Tan desagradable Con este personaje A ver Que va a decir Maynes No se si va A comentar algo Al respecto Si van a Proceder en contra De esta persona O no Pero ahí Les dejo La información Muchísimas gracias Espero hayan llegado Al final del video Como siempre Les mando un gran saludo Soy Alex Sabido Apóyenme con ese valioso like Y nos estaremos viendo Muy pronto En un siguiente video